Bueno, señores, ojo que este es un tema sabú, ¿eh? Un tema bastante escabroso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, señora, bañese junto con su marido. Hay que ahorrar agua, ¿vio? Claro. Dice, es fantástico bañarse con el marido. Y dice, la preparación del baño a dúo. Antes de invitar a tu hombre a meterse en la bañera contigo, al hombre amado, como no era que se iba a bañar con su marido, dice, prepáralo todo bien. Empieza por la selección de los productos que vayas a emplear. Ah, es jabón, jabón. Jabón, y si tiene suerte, y agua. Por ejemplo, sales espumosa. Sales espumosa. Porque queda visto un baño a todo dar, sin burbujas. Yo, yo. En fin. Después, un aceite de baño que le suavice la piel a los dos. Jabón, dice. Podrías tener uno para la cara y otro para el cuerpo. Claro, porque a mí a uno le da... O si no... Gelatina limpiadora. Uy, trulalá. Ah, ¿tienes gelatina limpiadora? Eh, sí. Y dice, no. No, soy así. Este... Una esponja, ¿eh? Esponja vegetal, cepillo de baño y cepillito de uñas. Ah, mi Dios. Le va a llevar tiempo, ¿eh? Sí. Shampoo y acondicionador. Una noción humectante para el cuerpo. Y al menos, dice, por lo menos, un par de bien gruesas e inmensas toalias. Ah. Estos son nada más que los artículos absolutamente esenciales. Ah, menos más. Después, una vez que tiene preparado esto, usted le dice a su marido. Dice, Carlos, ¿qué te parece si nos bañamos juntos? Dice, con una corda como vos, nos vamos a quedar encajados en la bañadera. Tenemos que ir a la pileta de Villa Ballester para bañarnos juntos nosotros. Dice, estúpida. Cada idea tiene que... Yo me baño solo, me voy a bañar con vos. También algo para jugar. Sí, porque uno se aburre. Sí. Claro, dice, ¿a qué podemos jugar? Una pelota de ping-pong, ya. Claro. Que flota. Por ejemplo, aritos para hacer pompa de jabón. No, dice el tipo, a mí no me hace falta. Sí, sí. Después también. Después también, los jabones pinturas de don Ernesto. Con los que se pueden hacer coloridos dibujos en el cuerpo. Con pintura. Sí, yo nunca vi eso. No, no sabía. Sí, uno se dibuja cosas, sí, le escriben la espalda a su marido. Sí. Ahí labios le ponen. Sí, ahí labios, cualquier cosa. Sí. Total, tiene espalda grande. Claro. Este. Y después convertirlos en espuma. O cualquier otra cosa que te parezca divertida y sexy. Sí, qué sé yo, el estanciero puede llevar ahí. Para jugar. Sí. La dama. La dama también. Se le cae en la ficha. O pon unas gotas de aceite esencial en los bombillos de la luz. ¿Qué bombillo? ¿Qué bombillo? ¿Dónde es esa revista? Al calentarse, irán despidiendo gradualmente su perfume. La lamparita. La lamparita. Sí. Después, algo de beber. Ah, también. Hay que llevar también algo de beber. Dermo, para más. Sí. Dice, bien a mano, junto a la bañera. Ajá. Claro. Les caerá de maravilla. Una coctelera llena con su cóctel favorito. No tengo cóctel favorito. Una botella de vino espumante, bien fría. Ah, dentro de la bañadera. Qué rico. Ah. Se manda una de espumante, ahí sabe. Claro, algo que les guste por igual a los dos. A ver. Ah. No sé, no hay nada. No, no. Eh, después, eh. Después en remojo, ¿no? ¿Ya está en remojo? Sí. Llena la bañadera con agua a una temperatura elevada, pero sabrosa. ¿Y cómo sabe si sabrosa? Sí, sí, yo. Temperatura sabrosa nunca he visto. No, no. Mirá que yo escucho siempre ahí los... La temperatura es sabrosa. Sí. Bueno. Eh, y mientras se llena, échale las sales y el aceite que vayan a usar para que se mezclen mejor. Pónganse en remojo bien juntitos. ¿Eh? Y mientras tanto saborean un trago. Ajá, espalda con espalda se pone ahí. Ahí está. Y toma. Bueno, después. Bueno, después. Conviene después darse un shampoo, aplicarse acondicionadores y máscaras faciales y algo más que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, nada mejor que se aprovechen los efectos suavizantes del agua para cortarle a su señor esposo las uñas de los pies. ¡Mmm! ¡Ah! Ahora bien. Porque se le ablanda la de... ¡Ah! Está en remojo. En remojo es la única forma de cortársela, porque si no... ¡Impresionante! No sale ni con tenaza. Te saco loco cuando salta. No se aconseja que le pidas reciprocidad, porque los hombres no son muy buenos para cortar uñas de las patas. Ah, no, se le va la mano a veces. Después dale un masaje. Aflójale los músculos del cogote. Ah, sí. Acá, acá. Ahí. Bueno. Ah. El mejor enjuague será con ducha, ¿eh? Ah, sí. Váyanse enjuagándose el uno con el otro con una duchita de mano. ¿Una ducha? Sí. ¿Ducha de mano fue bebellano? Claro, sí. Si no la tienen... Este... Uy, sí. Arreglense como pueda, que sí. Pídale al vecino, dice. No me prestas la ducha de mano que nos vamos a bañar justo acá. Una regadera. Mirá. Después viene la loción humectante antes de secarse, ¿eh? Sí. Frótense mutuamente grandes cantidades de loción por todo el cuerpo humano. Descansen de vez en cuando con un traguito. ¿Con un traguito de loción humectante? Ah, me da asco. ¿Cómo voy a tomar esta loción humectante? Está medio borracha, después viene el tomante. No voy a aumentar las tripas. Cuando usted crea que la loción ha penetrado bien... Sí. Mirá, usted sabe cómo absorbió ya. Claro. Sé que se viene con las toaliotas. Llegué. Son las toallas grandes. Eso lo dice la mina. Así. Bueno, y ahora ya está, dice. Sí, ahora vienen los pibes. Ahí vienen los pibes. Volvieron de la escuela. Dice, porra, mi papi. No sé. Queremos entrar, dice. Sale el viejo con la toca, dice, en la cabeza. Muy valoso. Es que... Si quieres todavía arreglar todas las uñas de tu hombre. Otra vez con las uñas. El hombre soy yo, o sea, soy el marido, vio. No como tu hombre. ¿Qué se cree que soy yo, que... Un gigoleado. Dice. Córtale las uñas de los pies con un alicate para las uñas. De modo que le queden cuadradas. Sí, pero no mucho, vio, porque después le queda... ¿Vio cómo le queda el dedo gordo con el dedo gordo? Parece patrullo. No, esa sensación que tiene uno. Cécale las patas y limale las uñas con una lima de metal. Ah. Yendo desde el borde hasta el centro. Lima solamente lo necesario para emparejarla. Después dale un masajito en los pies y dedos con crema suavizadora. Mira, agarra un palito de naranjo. Sí. Con la punta envuelta en un algodón, empapado con removedor de cutícula. Ah, sí. Ah, ¿cómo le va, señor? Como un hisopo, un hisopo. Sí. Pero un removedor de cutícula no está mal, qué profesión. Y échale las cutículas para atrás. A tu hombre, ¿no? Ah, cuando esté distraído. Solamente un poquito, ¿eh? Para liberar la uña y crear un aspecto limpio y uniforme. Ahora toma la piedra pomes. Y pásasela bien por todas las callosidades. Por las del calcañar. Ay, sí. Cuidado con el calcañar, dice. Que no me va a servir ni, este... Por la planta y por los dedos. Ah. Ay, vieja, dice. Dale con la escofina. Dale sin asco, dice. Dale sin asco, ahí está. Si te encuentras algún calio duro, enterrado y en forma de cono... ¿Cómo? Déjaselo tranquilo, dice. Que no andes calmando, ¿eh? Claro. Déjaselo tranquilo. Esos necesitan las atenciones de un pediatra... ¿Eh? ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Pues son callitos. Claro, son eso. Son callitos, bebé. Claro, hay que dejárselo tranquilo. No, hombre. Este... Que vaya un especialista, ¿no? O sea, el pediatra. Y si tú trataras de quitárselo, le dolería horrores. Sí. Y se le pondría... Mucho peor, ¿no? Termina el proceso con un buen masaje y un besito. Ah, bueno. Terminó bien. Sí, sí. Asegúrate de que no le hayan quedado pellejos colgando. Que estuvo comiendo naranja, ahí. Fíjese bien. Pregúntele, incluso, ¿no? Dice... Ni ningún borde áspero en las uñas. Ah, las uñas. Ahí está. Bueno, después toma un polizuar. ¿Qué será? Dios mío. Y dale brillo a las uñas de tu hombre. ¿Eh? De tu señor hombre. Ajá. La sembrillencia y la fortaleza. Y ahí va a salir el tipo. Bueno, dice. Ahora me voy al café de la esquina. Y se va caminando ahí. Dice, ¿qué le pasa? Don Isidro. Nada, dice. Nada. Que lo veo caminando raro. Nada, dice. ¿Qué ando vos así? ¡Nada que le importe! Durmiendo la siesta. ¡Qué tanto ni qué tanto! Pero parece como si se hubiera bañado. Bueno. La jarga colgando. Vamos a dedicarle a estas modernas parejas una tanda comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.